Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Estamos aquí en Battlefield 1 y como veis en el título, la mejor clase para rusear en Battlefield 1. Aquí os traigo la clase que más llevo utilizando hasta ahora, se podría decir, porque es con la que mejores partidas me logro sacar, con la que mejor quedo, con la que más bajas tengo, etc, etc. Y bueno, he probado ya bastantes, bastantes armas, he probado todos los tipos de armas que hay, eso sin duda, y he llegado a la conclusión de que esta es la mejor clase para rusear, para ir a saco. Comenzamos por quizás lo que es lo más importante de la clase, la automático M1918 versión de trinchera. Este arma yo creo que es mucho mejor para rusear que una escopeta o que una metralladora ligera con una cadencia también bastante alta, y os voy a explicar por qué. Bueno, a pesar de su corto cargador tiene una cadencia absolutamente abismal, eso es innegable. Pero, además, si la aprendes a manejar bien y aprendes a administrar esas pocas balas, en unas distancias, digamos, que ya tirando hacia medias ya no cortas, sino medias, puedes también matarlo. Y si sabes aprovechar bien las coberturas, moverte bien por el mapa, etc, etc, yo creo que esta sin duda es la clase con la que mejor puedes rusear, ya que con las escopetas, por ejemplo, estás muy limitado. Sabes que si estás solamente un pelín lejos de más, ya te va a dar hitmarker y posiblemente mueras, ya que si es alguien medianamente bueno, no te va a dar una segunda oportunidad. Y, en cambio, con esta automático M1918, si la sabes manejar bien y está un poquito lejos, vas a poder defenderte e incluso vas a poder llevarte a la baja y evitar morir. Y, bueno, yo creo que cuando aprendes a administrar bien el cargador que tiene, yo creo que sin duda es la mejor opción por delante de, por ejemplo, la MP18 o por delante de, por ejemplo, la ametralladora Madsen de apoyo, que, bueno, de apoyo, como veis, no es la clase que más utilizo. Bueno, he cogido, bueno, estas todas que tengo aquí desbloqueadas las he probado, esta es la que más me gusta. Y también he cogido otras cuantas del suelo, que, por ejemplo, esta la he cogido del suelo ya que no la tengo desbloqueada ya es a nivel 10. Y, bueno, no está mal, pero para rusear, para nada. Sin duda alguna, para rusear, esta clase. De secundaria tenemos la M1911 de Hellfighter, que, como veis, es preciosa, por favor. Dios, es que es preciosa, o sea, una pasada. Bueno, yo creo que tiene un daño muy, muy bueno. Quizás tiene un poco de retroceso, un retroceso bastante grande, pero bueno, cuando aprendes a utilizarla así de cadera, pues muy bien. Y, bueno, también llevo la granada antitanque, que, bueno, creo que es bastante más rápida de utilizar que la dinamita, por ejemplo. La lanzas por ahí y te puedes hacer unas cuantas bajas fáciles. Y llevo el cañón antitanque también antes que la dinamita o que la mina antitanque, porque si está, como llevo un subfusil tan para cortas distancias, si están un poco lejos, por ejemplo, en un pasillo, o están al fondo del pasillo, siempre puedes lanzarlo y liberar el camino. O sea, yo creo que es la mejor opción. Ahora, otro aspecto muy, muy, muy importante de la clase es la granada de impacto. O sea, al principio no me llegaba a convencer, pero ahora cuando le cogí el truquillo, sin duda alguna es la mejor opción. O sea, si quieres rushear ir a saco y quieres hacerte rápido una baja, tú estás ahí en distancias cercanas y no puedes esperar a que te explote una granada de fragmentación de toda la vida, que vale que tiene mucho más daño, más rango, pero tarda mucho, como veis ahí, en explotar. En cambio, la granada de impacto te vas a hacer una baja segura, si se la tiras al lado y como estás roseando en distancias cortas todo el rato, sin duda es la mejor opción. Yo es la que utilizo siempre, además se reponen rápido si tienes algún apoyo en la patrulla o algo, y yo creo que sin duda es la mejor opción. Después de arma cuerpo a cuerpo, yo llevo el cuchillo de los Hellfighter, pero bueno, supongo que vale cualquiera que valga de un tiro, que no sea una mierda, por ejemplo, la pal. Ya me entendéis. Y bueno, ahora vamos a jugar una serie de partidas para demostraros esto que os digo, aplicar estas cosas que os he dicho, tanto de las medianas distancias con la M1918, como la pistola de cadera, etcétera, etcétera. Vamos a poner todo un poquito en práctica en las diferentes partidas que vaya jugando ahora, y al final de todo abriremos unos cuantos Battle Pass, que os lo he dicho en el anterior vídeo, y bueno, voy a ir abriéndolos a medida que vayan pasando los siguientes vídeos. Así que nada, nos vemos ahora. Vale, pues, primera partida que jugamos. Estamos aquí en Palomas de Guerra, mapa de Suez, y vamos a aplicar aquí lo que os decía antes, y es que... Vale, este era un buen momento para apuntar. Vale, lanzo la granada, impacto... ¡Ah! Bien, bien, bien. Bueno, pues eso, un poquito aquí utilicé todo lo que os decía. Su fusil, granada de impacto que mató de un tiro al momento, ahí le cayó al lado y lo mató. De forma rápida, no tuvimos que esperar a que explotara como con la desfragmentación. Y la pipa, que, por esos casos, es muy bueno. Vale, vamos a poner la máscara. Otra ventaja de esta clase es que con esto no hace falta... O sea, no perjudica la máscara, ya que... Ya que como utilizamos casi todo de cadera... ¡Ah! ¡Qué pena, tío! Me iré por detrás, si no lo estaba haciendo muy bien. El enemigo ha perdido la paloma. Pues como estamos utilizando todo la cadera con este arma, al utilizar la máscara, pues... No nos importa. O sea, podemos utilizarla sin miedo... A... A que fallemos. A que tengamos que apuntar, como con otras armas. Y bueno, eso es algo muy ventajoso, sobre todo... Cuando quieres rociar. ¿Vale? ¡Ay! No, por favor, no. Vale. Tengo que recargar antes de que me mate este. ¡No! ¡Uf! Menos mal, chaval. Joder. Vale, 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 vale. Perfecto, las ráfagas. Las ráfagas también muy importantes, sobre todo en esas distancias medias. Vale. Creo que... Vale. Saben que estoy por aquí. Perfectísimo, chaval. Las ráfagas. Sí, señor. A ver si le he matado a estos que están por aquí. ¡Ah! ¡Qué cabrón! Ni que me hubieran en mi mapa, tío. A lo mejor sí que me hubiera. Estaría localizado. Perfecto. Corre, corre, corre. O sea... Recarga rápido, recarga rápido, que esto tarda poco. Perfecto. Vale, aquí no hay nadie más. Otro. Perfecto. A ver... Aquí hay otro. Sí, señor. Sí, señor. Así, sí, joder. Así, sí. Vale, aquí no hay nadie más. A ver, por aquí me pongo la máscara. Vale. No tengo más. Creo que ya me están empezando a ver. Vale. ¡Ay, Dios! Le tenía que haber disparado primero el de frente, no el de espalda. Seré burro. Vale. Ayuda igual a eliminación. Perfecto. Bueno, pues nada. No hemos conseguido ganar a pesar de intentarlo. Aquí como pudimos. 34-16. La verdad es que para primera partida no está nada mal la primera partida que juego hoy. Y bueno, yo creo que ha quedado ya bastante demostrado que esta clase funciona a la perfección para rosear. Sí que es verdad que, bueno, roseándote arriesgas a morir bastantes veces. Pero bueno, a mí me encanta. Es súper divertido y te sacas clips a más no poder. Pero bueno, por si aún no ha quedado claro, vamos a jugar otra partida más. Vale, pues ahora sí que sí. Última partida. Estamos aquí en Amiens. Buen sitio para rosear, la verdad. Tenemos la paloma. Perfecto. Y vamos a... Campear. No, es broma, es broma. Vamos a no rosear tanto a ver si conseguimos lanzar la paloma. Uy, qué susto me acabas de dar. Y... Que también quiero ganar la partida. Vale. No es buena idea coger la paloma para rosear. Joder. Así que es buena idea reventar con esta clase, tío. Es que es una pasada, de verdad. Es la polla. Mensaje destruido, qué cabrón. Ah, no. Que lo destruimos nosotros. Claro. Ehm... No tengo ni idea de dónde están. Aquí hay uno. ¿Dónde venías? ¿Dónde venías, compañero? Detrás. Sabía yo que tenía uno detrás. Tenía que haberlos dejado pasar, hombre. Hombre, un médico. Por favor. Médico. Sí, señor. Qué grande médico, de verdad. Si fueran todos como tú. Se recorren 20 metros. Que madre mía, 20 metros. Pero sí, 20 metros para reanimarme. Ahí las rafas. Perfecto. Hay otro. Haz una granada. Esta se la va a comer con patatas. Claro que sí. 40. Vale. El otro que se fue por aquí. A ver si... Ahí está. Pero qué haces ahí tumbado, hombre de Dios. Qué haces ahí tumbado. Vale. A ver. ¿Está gran...? Sí, por aquí tienen que estar aquí a la izquierda. Claro que sí, pero... No me da buena espina, así que voy a ir por aquí. Vaya, vaya, vaya. Estoy sin balas, eh. Gran defecto de esta clase que... Tiene pocas balas. Y... Como te saques una... Me cago en la puta. Una rachilla algo potente. Se queda sin balas, sin nada. Ay, ay, ay. Madre mía. Es que... Joder, me cae por todos lados, tío. Nada, hombre. Si es que la tengo que coger yo. Si es que la tengo que coger yo. Me piro, me piro, me piro. Ja, ja, ja. Vale. Por aquí debería estar algo más seguro. Fuera. Fuera. Vuela, palomita. Vuela. La paloma está lista para el... Sí, señor. Sí, señor. La paloma ha entregado nuestro mensaje. Vale. Ahora es el momento para vengarse de todos vosotros. Sí, señor. Eso sí que es ruso. ¿Ves? Enviáis una paloma y esperáis a que caiga la artillería. No hay mejor manera de rusear que esa. Uy, va, chaval, la que me ha dado. Ahí está. No, tío. Nos van a ganar. Nos van a ganar. No. No, tío. Nos ganan otra vez, macho. Si es que yo lo intento todo. Bah. Bueno, pues nada. Parece que no quiere el destino que gane yo aquí jugando en el canal, macho. Si es que cuando juego solo sin grabar, apenas pierdo partidos. Y ahora que me pongo a grabar, las pierdo todas. No hay manera. Bueno, vamos a ver unos battle packs a ver si lo compensamos. Bueno, chavales. Esto os lo digo ya una vez he abierto. Los battle packs, como no me han gustado demasiado los camuflajes que me han tocado, os dejo solo con la reacción al mejor battle pack que me tocó, al que más me gustó. Y nada, espero de verdad que os haya gustado. Dale a like si es así, compartidlo con vuestros amigos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chavales. Bueno, hombre, pues parece que hasta ni en los battle packs tengo suerte hoy. Joder, bueno. ¡Hombre! Pero si es otra puta mierda de camuflaje. ¡Qué novedad! Joder, si es que así no se puede mucho. Vamos a ver unos battle packs a ver si lo compensamos. ¡Hombre.